En los setentas, ¿cómo era la relación con los, cómo recibían los jazzistas mexicanos cuando te ven ahí al pintar? ¿Cómo lo recibían, sinceramente? Había de todo, ¿no? Desde algunos que me apreciaban y otros que aventaban mi dibujo al bote de la basura, ¿no? Y yo regalaba, a veces hasta una libreta, ¿no? Había regalado una libreta completa de dibujos a un músico y algunos músicos sí lo apreciaban mucho, lo enmarcaban y lo tenían en su casa. ¿Podemos saber nombres de quiénes? Vamos a balconear a medio mundo, güey. Sí, yo tengo... Sí, Ana sí los guardaba, no los tiraba. Pero un día sí ayudé a un baterista, que evidentemente no digo su nombre, pero sí, muy gentilmente ahí voy a ayudarle a cargar su batería. Y vi mi dibujo hecho charamusca ahí en el fondo de la cajuela y sí me encabroné. Entonces, no era mi esposa y mi hijo, y me dijeron, ya no regales ni madre. Entonces, ya les dije, bueno, pues ustedes encárguense de eso, porque yo no puedo cambiar. Y de alguna manera, creo que la mayoría de los artistas siempre somos desprendidos, generosos, desmadrosos y todo lo demás. Entonces, si no tenemos a alguien que nos cuide la obra, pues siempre vamos a seguir haciendo pendejadas. Pero sí, este... No, algunos músicos, Calatayud, Olivia Revuelta, Francisco Tellez, ya lo dijo Ana. Y muchos otros sí, este, tenían mi obra ahí en sus talleres, en sus casas. Y este... Y había una especie de intercambio de ideas y de pasiones y de nutrirse unos de los otros, ¿no? Y eso, por ejemplo, creo que es muy bueno, porque además yo siempre les he dicho a todos mis amigos músicos, yo me nutro de su música.